Me encanta lo que se está viviendo y ya pueden votar a través de la chat de Twitch ¿Quién ganará? ¿Los Aliens de Pita y de Castro o la Raniza? Está listo para que arranquen los jugadores, los pies, a ver si los Aliens la gana la Raniza FC. Ahí lo estábamos viendo. No, no, al menos como en esta escalera entran tanto el buen Castro, Ángel Rodrigo Castro, como por otro lado entra también Alexis Benítez que lleva en tres partidos un gol. Y cuidado porque ¡Castro! ¡Venga, gol! El primero, primero de muchos, por favor. Fecha invencible sobre la portería de Trueba. Aparece el primero de Raniza. Ahí estamos viendo a Méndez acompañado de Murga, se está pidiendo la pasividad y cuidado porque puede aparecer Castro con el segundo y pierna derecha rápidamente Trueba aprovecha que Murga no está. Solamente, no, pues sí la metió putísimo. ¡Gol! Pero también que ataca Tirso Trueba sobre la portería de Murga. Tenemos el empate, va a aparecer el cuatro contra cuatro. Y Raniza propone la escalera, ahora la ataca. Propuesta Furby que ya está ganando el control para el equipo de los silencios. Ahora acá el error lo puede aprovechar la Raniza. Penal. Tenemos penal a favor de Raniza. Penal para Raniza. Que nadie se adelante. ¡Oportunidad de Ochoa! ¡Vamos! El 2 a 1 de seguro para la Raniza y de esa forma estamos llegando a los 10 minutos. Están teniendo el movimiento de Murga. Con la salida acá puede llegar también el tercero de Raniza. Casi, casi los pies, cuidado. Bueno, apareció también en esta jornada. Rebollo para Furby. Está buscado el empate los aliens. Rebollo haciendo este que saca para Furby. Se pide pasividad. ¡Rebollo! ¡Vamos, Miguel! ¡Qué bien! Miguel Rebollo suma su primer gol en este split. Y cuidado porque también Yaha propone el peligro. Yaha curri, curri controlando el dorsal número 70. A ver si puede darle la vendaja de Raniza. Gracias. Gracias. Tiro shootout a favor del equipo de Raniza. Ok. Shootout a favor del equipo de Raniza. Ahí lo tenemos. Yaha Moreno. Yaha Moreno. De frente tiene la prueba. Yaha. Lo quería engañar. Tocándola por la banda de la izquierda. Tenemos el toque. Costa que estaba buscando alcanzar el esférico. Hay una tarjeta amarilla. La llegada sobre Costa fue fuerte. Y que se va manchado. El Costa que ya está de frente a la portería. Costa para irse arriba del marcador. Costa besteja en brasileño. Y Castro se volvieron locos. Castro hasta desapareció a la camiseta. Victoria de los aliens. Así lo tenemos. El penal de Costa es la razón por la que los aliens están festejando.